Haciendo una cordial invitación para el próximo viernes 14 de febrero vamos a estar celebrando a lo grande aquí en su casa, en la casa del karaoke, la Hacienda. Ya no puedo esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar escondidas callando el amor que por ello siento ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas Ya no voy a fingir el amor que en verdad ya lo siento tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola viví un torneo Ya no pusiste la verdad Ya no voy a fingir el amor que en verdad ya lo siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste Fuego a la hoguera Fuego a la hoguera Un amor que en verdad ya lo siento Porque contigo Porque contigo estoy en solo Y Dios me pone a mí Pero callarlo ya no puedo Y Dios me pone a mí Y Dios me pone a mí Y Dios me pone a mí Y Dios me pone a mí